¡Suscríbete! La pandemia está avanzando, Argentina está allí entrando ya en los primeros 100 casos confirmados, hay demoras y esto lo sabemos en los testeos, en la confirmación de los casos, probablemente los próximos días sean muchos más y sobre todo comencemos a conocer muchos más casos a partir de la descentralización de los análisis que va a comenzar a hacerse también en distintas provincias de nuestro país. Me parece que está muy avanzado ya, Córdoba planteó la descentralización, también la provincia de Río Negro, ya hay un avance muy grande allí, Carreras lo estaba anunciando, lo mismo que... Sí, hay una red de laboratorios que están especializados en testeos vinculados a la influenza, a la gripe, que están en condiciones de poder hacer los análisis, lo que necesitan son los reactivos, que es lo que está escaseando, los kits para poder determinar o efectivamente para comprobar si una persona ha sido infectada o no por el coronavirus. Pero bueno, aparte de eso, están las otras medidas que se están tomando, cada vez más estrictas, hablaban ustedes de lo vinculado al turismo y hay otras cuestiones que el gobierno ya ha anunciado y los gobiernos provinciales también han hecho lo propio para tratar de detener la posibilidad del turismo durante el fin de semana largo. Sin embargo, hay un anuncio que sería inminente, que podría darse en algunas horas, sobre todo después de una reunión que el presidente de la nación va a tener con algunos gobernadores que van a viajar hacia Buenos Aires y otros que van a estar conectados a través del sistema de videoconferencia, podría anunciarse una cuarentena general, un bloqueo del país, una paralización del país para los próximos días. Hay distintos trascendidos, no vamos a entrar en los detalles porque sería irresponsable entrar en esos detalles, pero es algo que se está evaluando, que el presidente tiene en carpeta y que aparentemente los gobernadores también le están pidiendo para tratar de frenar el contagio, la llegada de personas que pueden tener el virus hacia las provincias. Ya hemos comenzado a ver, seguramente ustedes lo han compartido también, lo que está pasando con las fuerzas de seguridad, la policía federal, la gendarmería, algunas policías provinciales también que van recorriendo distintas ciudades para pedirle a la gente que se recluya en sus hogares, que se quede en casa y además recomendándoles a través de alto parlante distintas medidas que buscan desalentar las reuniones sociales, la posibilidad de contagio por el contacto con otras personas. Esto por ejemplo pasa en la provincia de Tucumán, era una de las postales que se podía ver en distintos barrios de Tucumán, esto es en Posadas, en Misiones, donde también la policía, así es el comandante Andresito, esto es la costanera de Posadas. Y así en distintos lugares, la ciudad de Córdoba también tuvo ayer una imagen bastante particular que fue móvil desde la Policía Federal en pleno centro histórico de Córdoba, dando estos avisos a los ciudadanos de las provincias. Mientras tanto hay que decir que las provincias, algunas, al menos siete, se cortaron solas y llevaron adelante una serie de medidas como el cierre de sus fronteras. Las provincias no tienen fronteras, esto es un término periodístico si se quiere, no tienen fronteras, son límites, en muchos de esos casos los límites son imaginarios, políticos y no tienen que ver con accidentes geográficos incluso, pero las provincias decidieron cerrar esos puestos interprovinciales y vamos a repasar qué es lo que está pasando. La primera, la pionera fue Chaco, después de que se confirmara una cantidad importante de casos, Chaco cerró sus nueve pasos interprovinciales, incluso la vía fluvial que la separa de la provincia de Corrientes. Hay controles muy estrictos en la provincia del Chaco para que nadie pueda entrar ni salir de la provincia. Tierra del Fuego, que es una isla, quizás aquí tenga hasta más fácil el control de sus fronteras, cerró la frontera con Chile para el ingreso de extranjeros, solo se le permite salir a los extranjeros, sigue abierto el paso para los transportes de carga que son los que les permiten el abastecimiento, entre otras cosas, de alimentos. Salta, implementó desde el martes un control en las rutas de acceso a la provincia, pero no cerró su frontera, pero sí son cuestiones sanitarias, sobre todo a la persona que desentra en la provincia, se les pide una declaración jurada y se hace una investigación acerca de dónde vienen y qué es lo que van a hacer en la provincia. Jujuy dispuso a cerrar la frontera con Salta para las personas no residentes en Jujuy, luego del primer caso confirmado de coronavirus en la provincia vecina, esto sucedió el martes. La Pampa, esto lo anunció ayer el gobernador Silioto, desde el próximo viernes la provincia va a cerrar sus fronteras y solo podrán acceder los residentes y algún tipo de transporte especial, vinculados a cuestiones de salud o de alimentación, pero si no van a estar cerrados todos los pasos interprovinciales también en La Pampa. Santa Fe y Santiago del Estero decidieron cerrar las fronteras que comparten con Chaco este miércoles con montículos de tierra y postes, se cortó incluso la ruta 3 que une Chaco con Santiago del Estero, fíjense los extremos de las medidas, ¿no? Para que nadie pase directamente hicieron una especie de piquete para impedir el paso de personas. Y San Luis desde el viernes cerrará la mayoría de sus pasos limítrofes, por ejemplo con Córdoba solo va a permanecer abierto uno de los pasos limítrofes, los otros tres van a quedar cerrados y medidas similares se han instrumentado con La Pampa, Mendoza, San Juan y La Rioja. Mendoza es un caso particular porque clausuró el límite con Chile y obliga a hacer una cuarentena de 14 días a cualquier persona que llegue a la provincia independientemente del lugar desde donde venga, si viene del exterior o si viene del interior. Vos pasás los límites de Mendoza, ingresás a la provincia y estás obligado a pasar 14 días recluido sin poder salir de tu casa, es lo que está obligando la provincia. Por eso Suárez, el gobernador de Mendoza, es uno de los gobernadores que va a estar con él teleconferencia. Sí, y pasó lo mismo ayer con Alfredo Cornejo que es el titular del bloque de los diputados de la Unión Cívica Radical que tampoco asistió a la reunión con el presidente y el resto de los integrantes de las fuerzas del Congreso por esta misma razón, porque si se iba de la provincia de Mendoza al retornar iba a tener que pasar 14 días recluido en su casa y bueno, no sabemos las circunstancias a qué puede obligar, ¿no? Martín, sí, simplemente, más allá de las actitudes de las provincias, los gobiernos provinciales, también vemos que en el interior de cada provincia hay ciudades, localidades que van tomando distintas situaciones. Bueno, por un caso particular, por ejemplo, San Nicolás de los Arroyos, al norte de la provincia de Buenos Aires, cerró a partir de hoy absolutamente todos los ingresos a la ciudad. Sí, en algo que es bastante curioso porque ni siquiera las provincias tienen potestades como las que estamos viendo, pero menos aún los pueblos, las comunas o las ciudades decir aquí en nuestro pueblo no entra nadie. Sin embargo, lo están haciendo allí en una contraposición de derechos y de bienes mayores, ¿no? ¿Qué es mayor? ¿La libre circulación de las personas o cuidar la salud pública? Bueno, sobre este tema, ayer estuvimos hablando en el living de Telediario con un abogado, docente, universitario, especialista en este tipo de cuestiones que nos aclaró un poco el panorama. ¿Es legal lo que están haciendo las provincias? Son lógicas. Este libro, que es la Constitución Nacional, nos establece en los artículos 9 a 12 que quedan vedadas cualquier forma de aduana interprovincial. Está bien, esto no es una cuestión comercial. Por lo tanto, tendríamos que irnos al artículo 14 de la Constitución, donde todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, junto con las leyes que reglamenten su ejercicio, saber de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Acá chocan dos valores, Martín. El valor libertad, el valor circulación, que tenés vos, que tengo yo, que tienen cada una y cada uno de ustedes, y el valor salud pública. En este caso puntual, este choque de valores, hace que en una balanza donde tenemos que medir estos dos valores, el valor socialmente más importante que es el de la salud pública, sea el que tengamos que privilegiar. La pregunta es, ¿pueden las provincias aisladamente tomar este tipo de decisiones? Y uno podría decir que por una cuestión de salud pública podrían. Lo que se debería haber hecho, Martín, es que con el Ministerio del Interior, con el amparo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Ministerio de Salud, se convoque a todos los ministros de salud de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires para hacer algo coordinado. Porque esto, ¿sabes qué suena? A un libro de Edgar Allan Poe, La Máscara de la Muerte Roja. Yo cierro el castillo, hago la fiesta propia y todos ustedes que se moverán. Bueno, evidentemente las provincias no estaban conformes con las medidas que hasta ahora había tomado la nación. No estaban conformes del todo porque veían cómo el movimiento de las rutas seguía, cómo se iban creciendo las reservas en los hoteles en aquellos municipios que eran turísticos y se veían venir un fin de semana lleno de gente en sus pueblos poniendo en riesgo a sus propios ciudadanos, pero además con posibilidades de saturar los servicios de salud de algunos municipios turísticos que, como ya hemos dicho, no están preparados para una contingencia como tal. Puede estar preparado una ciudad mediana, grande, pero no un pequeño pueblo que quizás refuerza su sistema sanitario en época de temporada y que luego durante el año, con el poco personal que tiene, alcanza para poder abordar los casos que se presenten en la localidad. Ante eso, las provincias decidieron poner un parate y esto evidentemente ha obligado a que el presidente los convoque hoy a los gobernadores y que la cuestión de la cuarentena general con las características que tenga y por los días que sea, sea una cuestión inminente. Argentina esta tarde probablemente anuncie un endurecimiento en las medidas para tratar de evitar la circulación de personas y evitar el contagio del coronavirus. Martín, muchísimas gracias. Vamos a estar obviamente muy, pero muy atentos a lo que va a ser esta reunión. A ver, antes de que te vayas, vamos a compartir un mensaje. Acá que nos dicen, así se controla el coronavirus en mi pueblo, Palma Sol, en Jujuy. Solo se permite el ingreso de personas residentes. El pueblo cerró sus rutas de ingreso, nos dice Ramón Flores, que nos envía este video. Bueno, en estos momentos, por ejemplo, estoy recibiendo también algunas imágenes de lo que está pasando con los pasos interprovinciales en la provincia de San Luis. San Luis había anunciado que iban a cerrar sus pasos desde el viernes, pero lo han hecho, han adelantado y ya desde hoy están impidiendo el paso, por lo menos en estos lugares cercanos a nuestra ciudad, en el paso de Vizcacheras y en el paso de La Punilla. En estos momentos están cerrados y mucha gente se está encontrando con esa situación al llegar hasta esos lugares, que tienen que reprogramar sus viajes y buscar aquellos pasos que sí están abiertos para poder continuar con sus trayectos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por los mensajes, por los imágenes. Sí, a Ramón, muchas gracias. A la gente que participa y que nos está mandando justamente cómo se está actuando en distintas localidades y en distintos puntos del país. Muchas gracias, Martín. Gracias, chicos. Hasta luego.